Ecuación de una recta paralela a 2x-6y más 3 igual a 0 que pase por el punto 2 7 ¿Vale? ¿Cómo hago eso? dos rectas son paralelas si tienen el mismo vector director el vector director 1,2 ejemplo es el mismo vector director que 2,4 ¿por qué? porque indican la misma dirección ¿cómo sé que son iguales? porque son proporcionales 2 partido 1 es lo mismo que 4 partido 2 si te fijas al hacer el dibujo 1,2 pasa por aquí y 2,4 pasa por aquí forman parte de la misma recta son vectores directores equivalentes aunque no sean iguales cuando me refiero al mismo quiero decir que son equivalentes que indican la misma dirección entonces ¿qué puedo hacer? puedo hacerlo de variadas maneras ¿cuál sería el vector director de esta? el vector director sería 6,2 y me dan un punto por el que tiene que pasar con esto puedo hacer la ecuación de la recta ¿vale? para mí la forma más directa es esta abajo pongo el vector director 6,2 y aquí 2,7 paso el 2 aquí me queda 2x menos 4 igual a 6y menos 42 y de aquí 2x menos 6y más 38 igual a 0 esa recta es paralela fíjate que tiene el mismo vector director y como sé que pasa por el punto 2,7 voy a comprobarlo ¿vale? si pasa por el punto 2,7 al sustituir en la x el 2 y en la y el 7 me tiene que dar 0 4 más 38 42 menos 42 0 ¿vale? esa recta es paralela y pasa por el punto 2,7 consuyeis menos 2, 7 8 y más 2,7 3 2